¿Cuál es la opinión de Lenny Tavares en cuanto al trap? O sea, a las críticas del trap. A las críticas del trap. Mira, el trap, yo entiendo por qué adultos se oponen al trap. Ah, tú los entiendes, ¿por qué? Claro, porque el trap, el trap en esencia es un género americano que habla sobre la vida en la calle. Drogas, pistolas, problemas con la ley, cueros aquí, cueros ahí. ¿Sabes lo que te quiero decir? La gastadera de dinero por aquí, cómo me hago el dinero. O sea, todo lo que tiene, muchas cosas ilícitas que se viven en la calle. Es como la parte underground del hip hop. Claro. Como una variante, porque el hip hop era un tanto social en su momento. Claro, trataba de ser más social. El trap no, el trap simple y sencillamente es crudo, te dice lo que estoy viviendo porque lo estoy viviendo. No sé si me entiendo. O sea, si estoy haciendo dinero, si estoy yendo a un strip club todos los días, quiero una música con la que yo me identifique, ¿sabes lo que te quiero decir? Por eso es que el trap, y hay mucha gente en ese tipo de conducta. Y que les guste esa conducta. Entonces es bien fácil poder conectar. Alguien está consumiendo el trap. Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hago yo? Yo hago un género que se llama pop porn. Porno pop. ¿Sí me entiendes? Yo no canto trap, 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 porque no estoy hablando de pistolas todo el tiempo, no estoy hablando de eso, estoy hablando más. Estoy utilizando. Yo voy a San Isidro, o ahora mismo, o a, ¿cómo se llama? Hansel, donde tú vas siempre aquí en el malecón, o al malecón, que son los lugares, al 12, donde están los moteles, y hay canciones de Lenny. Claro, tienes que escuchar No Quiere Amor por ahí, Caviarla tienes que escuchar por ahí, Percocela tienes que escuchar en estos lugares. ¿Sí me entiendes? O sea, son las canciones que se escogen para este tipo de momentos. Porno pop me gustó. Porno pop. Yo vendo sexualidad pop que se puede consumir, que no suena grotesco, que no suena que a pesar de que estamos hablando con, no entiendes, explícito, y con lo crudo de la realidad, pues... Solo lo va a entender un público. Ya. Entonces, pero el trap, pues, me ha dado la oportunidad también de expresarme, ha sido el mejor psicólogo que he tenido. Es verdad. Lo expreso ahí en el trap. No quiero hacer algo y no, no quiero estar pendiente a que si una palabrita es esto, ahí está el trap. Yo le llamo trap porque así lo conoce la gente. Claro. Pero en realidad yo siento que lo que hago es pop porn. Así se llama mi disco. Por eso le pongo el disco de trap mío y digo siempre al final de mis canciones, pop porn, pop porn. Eso es lo que es. Me está escribiendo una amiga que quiere comer, ir al cine y comer pop porn. Pop porn. Es otra cosa, niña. Palomitas de maíz, palomitas. Lenny, estoy enterado, atento a tu carrera, y supe que en el día de ayer estuviste con Little Jack, que es un exponente de Dembo, grabando algo. ¿Qué salió de ahí? Dímelo a ver, di la verdad. Escuchaste ya lo que salió de ahí. Lo escuché. Y eres el único, eres el único que ha escuchado, además de Hansel, que está aquí, que me tiene gozando. Tal día, tal día. Me tiene gozando. Fuiste tú el que escuchaste, el único Dembo que voy a hacer este año, y el primero, primero y único Dembo que voy a hacer este año. No sé, estoy pensando cuándo sacarlo, porque tú sabes que aquí uno hace un Dembo y lo quiere sacar al otro día. Sí, 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 el Dembo da fiebre. Bueno, la realidad es que estamos en secreto, estamos en esta vuelta de secreto, y no quiero tirarle un tema encima así de sólido, que es otra vuelta, ¿me entiendes? No es trapa, es Dembo, pero yo sé que la gente se lo va a gozar, es un Dembo comercial, es algo que ni siquiera Little Jack está haciendo en estos momentos. No, 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 le bajaste la velocidad. Es otro sonido, le bajamos la velocidad. Eso está a 108, 110. Eso está, no, menos, eso está a 105. Imagínate tú, imagínate tú. Un Dembo va 105, Lenita Barra, Gilira Uchá, yo les prometo. Yo puse un cortecito, puse un cortecito en la historia de mi Instagram, así que los que quieran saber más o menos de qué se trata. Está con una basecita, hoy me entregan el tema, y creo que lo voy a lanzar. Pacho, hay que hablar, tú sabes que eso hay que hablarlo con el equipo de trabajo, pero... Eso va a ser un lío en tu equipo. No, no, eso es un dolor de cabeza. Nosotros hicimos un dolor de cabeza, ahora mismo le hemos cambiado el plan de promoción con ese tema. Para que sepan, y lo importante es que la República Lenin te ha acogido, te ha asumido de la mejor forma, y como planteaba tú, le has dado mucho calor, ha sido de mucho interés para tu carrera. Yo me siento inmensamente agradecido con República Dominicana, yo le debo a República Dominicana. Ahora mismo, mi nueva etapa de mi carrera, o sea, donde más cómodo yo me siento estando, tanto así que te estaba diciendo, hicimos un estudio en Santiago, estoy viviendo en Santiago, estoy radicado allá ahora mismo. O sea, tú... Y viajando de aquí para Colombia, de aquí para Perú, de aquí para Chile, de aquí para aquí, estoy ahora mismo radicado en República Dominicana. Lo vuelvo a que comprártelo de aquí. Desde aquí. Wow. Eso es bien importante. O sea, me he agarrado, me desenvuelvo demasiado bien aquí, es un cariño bien especial, y me siento cómodo, estamos haciendo música desde República Dominicana, estuve grabando también con uno de los míos, Flow Mafia, que tiene un tema metido por acá, hicimos algo bien diferente. Muy duro ese chamo. Van a empezar a suceder cosas con artistas también aquí, dominicanos, que obviamente van a hacer que la carrera se solidifique y los fanáticos puedan divertirse en el proceso. Claro. Es que es eso, la gente se va a gozar de lo que estamos haciendo. Claro que sí. Lenny, yo he sentido, y puedes corregirme, que eres un artista nuevo, eres un artista que está pegado, pero Lenny, tú no perteneces a grupos, o sea, como que tú estás aislado, o te han intentado aislar, ¿cómo es eso? O sea, tú andas solo, tú no tienes como un convito así, como muchos artistas, que grabas con fulanito y fulanito. No, mira, yo realmente, sí tengo personas que cuando los he llamado, por respeto a lo que hago, y yo por respeto también a lo que hace, o sea, que viene a ser uno, Noriel, papi, estás metiéndole durísimo, me encanta lo que estás haciendo, tengo un tema, y en realidad eres tú el que yo siento que cae. He tenido la suerte de que cada persona que llamo, tiene algo bueno que decir de la música, y ha querido montarse en la música, pero sí, en sí, en sí, no soy parte de los que se amanecían en los estudios, todos los días, esos grupitos así que se fueron, no, yo, mi carrera, tú sabes que empezó en un dúo, empezó en Miami, todo el mundo empieza en Puerto Rico, nosotros empezamos en Miami, cuando empecé esta nueva etapa de mi carrera, yo estaba viviendo en Los Ángeles, California, ¿me entiendes? Nunca, nunca tuve, pero tengo los míos como quieras, Farruko, Yey Álvarez, ¿me entiendes? De La Gueto, que yo sé que yo los llamo, Iván, el mismo Malvía, aquí, sí, tengo, tengo, tengo gente que, que quieren que realmente uno le vaya bien. Hay gente que no te la da Lenin a ti. ¿Que no me la da? Sí. Tiene que haberlo, por supuesto, lo que pasa es que nosotros no estamos en ese... Tú no, tú no, tú no los percibes, o lo has notado, pero sigue derecho. Es que yo no escucho ni, ¿me entiendes? No estoy pendiente, por eso yo creo que es que no, no, no tengo ese grupito así todo el tiempo de que... Sí, sí, nosotros somos bastante, yo siempre he sido bastante aislado, siempre he sido bastante privado, nunca he estado pendiente a qué el otro está haciendo. Yo admiro a todos los artistas que pueden vivir de lo que, de lo que aman en la música. Tú sabes lo difícil que es vivir de la música cinco años. Corrido. Sí, sí, pregúntale aquí a los artistas de aquí si, si me entiendes, que de momento pegan tres temas y de momento tú no vuelves a saber de ellos más nunca. Eso es verdad. Cualquier artista que lleve cinco años, por lo menos de carrera, viviendo de la música... No hay que dársela. Hay que dársela. Y yo, esa es mi manera de pensar, colaboro con el que me respeta. Claro. Me encantaría colaborar. Yo siento que estamos empezando. O sea, yo no he hecho... Mi carrera va bien y yo siento que falta tanto por hacer. No tengo temas con... Por ejemplo, Yankee, Maluma, Don Omar, Tego, Wisin y Yandel, Balvin, Ozuna, Baponi, el mismo Arca, ¿me entiendes? Te falta también. Sí, sí, sí. Me falta un mundo, ¿me entiendes? Me falta un mundo, un mundo que la gente quiere que pasen esas cosas y nosotros estamos trabajando para que esas cosas sucedan. Por el público. Por el público. Mortal 104.9, Lenny Tavares está aquí en La Imparable y me gustaría que lo llames, converses con él. Hello, buenas. Se cuesta 8096-863590. Pueden preguntar, subí una foto con Lenny también a mi Instagram. Hello, buenas. Yo no sé nada. ¿Cómo que dice? Yo no sé nada. ¿Te habla? Unos coperos, no hay nada. ¿Cómo es? Este tipo está bien, el rubio. Tú eres el Jotin Bieber latino. Lenny Bieber. Uy, ahí él en Little Chat, y no en la pauta, ni que el Romeo Santos, de ver a lo que loco este. Ay, yo me he reído. No, gracias por el apoyo, son míos. No sé, nada es un tema, el tema que estuvo sonando antes de Secreto, es un trap que saqué con otros, flow con otra onda, el que no haya visto el video, está bien bueno, se lo van a vacilar. Sí, 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 hay que buscarlo en tu canal de YouTube. No sé nada, vayan a Lenny Tavares TV, Lenny Tavares TV, se suscriben, llegamos casi por medio millón de suscriptores. Son buenos. No, son buenos. Imagínate. Y pueden ver el video de No sé nada, pueden ver el video de Secreto, pueden ver el video de No quiere amor, con Farruko, pueden ver el video de Fantasía, que lo grabamos en Punta Cana, aquí, o sea, en realidad se van a entretener un ratito en la página. Tienes un buen playlist, realmente. Hello, buenas. Hello. Aquí está Lenny. Yo te amo demasiado, de verdad, o sea, tú y yo hemos estado en los mismos lugares, demasiadas veces, y yo nunca he podido vocear la foto contigo. Yo te amo, yo te apoyo demasiado, yo espero verte pronto, de verdad, ay Dios. Pero yo estoy aquí inmortal, porque tú no estás aquí. Lo que pasa es que tú y yo te amo bugaisado, me invento, hay superquedad. No, 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 pues ahí sí, ahí sí, te la está disculpada. Pero vamos a, vamos a, quédate con brega, quédate con brega, para agarrar los datos, que yo te prometo que nos vamos a conocer. Pero te amo demasiado, de verdad, sigue para adelante, y yo espero verte pronto ya. Gracias por el apoyo, mi vida, un beso y un abrazo, y a todos los fanáticos. Para el próximo concierto, ¿cuál es tu nombre? Anita Valera. Anita, para el próximo concierto, que tú escuches de Lenny, tírame por DM, que yo te voy a, ah, que es que edad tú tienes. Es que tú. Eh, 16. 16, no, eh, bueno, el concierto me lo pueden dar a mierda. Yo te voy a, cuando él vuelva a la emisora, yo te prometo traerte para acá. Ya, eso va. Mira, yo te voy a escribir un DM ahora mismito, para que tú te recuerdes de mí fielmente. Seguro, seguro. Ya, gracias, pobesita. Ay, es impresionante como, como tienes un público muy, muy fiel, Lenny. No, aquí sí, aquí de verdad que, que se han, se han, mano, es que cuando, te haces sentir artista, punto, ¿no entiendes? Hacen una canción, ellos se desviven con el tema, ya, eso es todo, yo estoy en deuda, en deuda, todo el tiempo estoy en deuda con ellos. ¿Te siguen los chicos también, de esa manera? O sea, ¿te muestran su respeto, los panas también? Sí, claro, pero me siguen porque las mujeres están. Son tigres, son tigres. ¿No has tenido alguna escena donde, por ejemplo, eh, celos, celos, de celos, no te has tirado tigres, por déjenme, loco. Fíjate, han vivido, yo creo que son más los que, son, he tenido muchas más experiencias donde, mira, mi novia, es fanática tuya, está oficiada contigo, este, yo le quiero conceder, este, de esto, a ver si tú le envías un besito, a ver si tú le das un besito, mira que ella, te dice, pero que nalga, si yo no tengo, ¿entiendes? Ella quiere algo, regálale algo, por favor, que esa mujer no va a dormir, o sea, y es, es cómico, pero es chévere, ¿me entiendes? Nunca he tenido un problema con, los hombres entienden. Te mandan prendas las mujeres, de, de, de vestir en los paris, te tiran, te mandan. ¿Tú revisas tu DM, Lenny? Todo el tiempo, estoy metido en mi DM. Ya saben, las amigas mías, que son muy bien. Yo no, yo no necesito dar mi WhatsApp. Ella, eso es como tu Instagram, como tu WhatsApp. El DM, ¿tú quieres hablar conmigo? Me tiras por DM. Y yo contesto, lo que pasa es que no puedo a todo el mundo, todo el tiempo. No puede darle a todas. O sea, perdón, 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 no, perdón, 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 discúlpame, discúlpame. Ocho, hermano, no puede escribir. Tampoco se puede, tampoco se puede. No puede darle like ni responderle a todas. Hello, buenas. Hello. Aquí está Lenny. Eh, hermano, ¿sabes que yo ahora mismo estoy prófugo de la justicia, gracias a Lenny? ¿Cómo así, mano? Bueno, no voy a dar mi nombre por motivo, ¿sabes? Sí, sí. Pero, yo soy un tipo rubio, así mismo. ¿Qué pasa? Hay una menor que se enamoró de mí y se me ha trancado en la casa. Ya no, sabe, hasta el papá loco por matar y yo por aquí por Puerto Rico. Eh, 16, no, eh, bueno, el concierto me lo pueden dar a mí, en laja. Yo te voy a, cuando él vuelva a la emisora, yo te prometo traerte para acá. Ya, eso te va. Mira, yo te voy a escribir un DM ahora mismito para que tú te recuerdes de mí fielmente. Seguro, seguro. Ya, gracias, pobrecita. de verdad. Wow, Lenny. Qué chula. Wow, es impresionante como tienes un público muy, muy fiel, Lenny. No, aquí sí, aquí de verdad que se han, se han, mano, es que cuando te haces sentir artista, punto, ¿no entiendes? Hacen una canción, ellos se desviven con el tema, ya, eso es todo, yo estoy en deuda, en deuda, todo el tiempo estoy en deuda con ellos. ¿Te siguen los chicos también de esa manera, o sea, te muestran su respeto, los panas también? Sí, claro, pero me siguen porque las mujeres están. Son tigres, son tigres, ¿no has tenido alguna escena donde, por ejemplo, eh, celos, celos, de celos, no te has tirado tigres, por déjenmelo. Fíjate, han vivido, yo creo que son más los que, he tenido muchas más experiencias en donde, mira, mi novia, es fanática tuya, está oficiada contigo, este, yo le quiero conceder, este, a ver si tú le envías un besito, a ver si tú le das un besito, mira que ella, te dice, pero que nalga, si yo no tengo, ¿entiendes? Ella quiere algo, regálale algo, por favor, que esa mujer no va a dormir, o sea, y es, es cómico, pero es chévere, ¿me entiendes? Nunca he tenido un problema con los hombres, ¿entiendes? Te mandan prenda las mujeres de vestir en los paris, te tiran, te mandan. ¿Tú revisas tu DM, Lenny? Todo el tiempo, estoy metido en mi DM. Ya saben, las amigas mías, que son muy bien. Yo no necesito dar mi WhatsApp. Ella, eso es como tu Instagram, como tu WhatsApp. El 16. 16, no, bueno, el concierto me lo pueden dar a mierdas. Yo te voy a, cuando él vuelva a la emisora, yo te prometo traerte para acá. Ya, eso es. Mira, yo te voy a escribir un DM ahora mismito para que tú te recuerdes de mí fielmente. Seguro, seguro. Ya, gracias, pobrecita. de verdad. Guau, Lenny. Qué chula. Guau, es impresionante como tienes un público muy, muy fiel, Lenny. No, aquí sí, aquí de verdad que se han, se han, mano, es que cuando te haces sentir artista, punto, ¿no entiendes? Hacen una canción, ellos se desviven con el tema, ya, eso es todo, yo estoy en deuda, en deuda, todo el tiempo estoy en deuda con ellos. ¿Te siguen los chicos también de esa manera? O sea, ¿te muestran su respeto, los panas también? Sí, claro, pero me siguen porque las mujeres están. Son tigres. Son tigres. ¿No has tenido alguna escena donde, por ejemplo, eh, celo, celo. De celo. ¿no te has tirado tigres por DM? Yo creo que son más los que son, he tenido muchas más experiencias donde mira mi novia, es fanática tuya, está aficiado contigo, este, yo le quiero conceder, a ver si tú le envías un besito, a ver si tú le das un besito, mira que ella, ¿te dice? Pero qué nalga si yo no tengo, ¿entiendes? Ella quiere algo, regálale algo por favor, que esa mujer no va a dormir, y es cómico, pero es chévere, ¿me entiendes? Nunca he tenido un problema con los hombres, ¿entiendes? Te mandan prendas las mujeres de vestir en los paris, te tiran, te mandan. ¿Tú revisas tu DM, Lenny? Todo el tiempo, estoy metido en mi DM. Ya saben, las amigas mías, que son muy bien. Yo no necesito dar mi WhatsApp. Ella, eso es como tu Instagram, como tu WhatsApp. El DM, ¿tú quieres hablar conmigo? Me tiras por DM. Y yo contesto, lo que pasa es que no puedo a todo el mundo, todo el tiempo. Perdón, 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 discúlpame, discúlpame. Ocho, mano, no puede escribir. Tampoco se puede, tampoco se puede. No puede darle like ni responderle a todas. Hello, buenas. Hello. Aquí está Lenny. Hermano, ¿sabes que yo ahora mismo estoy prófugo de la justicia gracias a Lenny? ¿Cómo así, mano? Bueno, no voy a dar mi nombre por motivo, ¿sabes? Sí, sí. Pero, yo soy un tipo rubio, así mismo. ¿Qué pasa? Hay una menor que se enamoró de mí y se me ha trancado en la casa. Claro, ¿sabes? Hasta el papá loco por matar a mí yo por aquí por Puerto Plata. Ok. Ok. Yo me paso por Puerto Plata. ¿Qué pasó? ¿Te confundieron conmigo? ¿O tú dices que te eras rubio? Yo no entendí, yo no entendí que yo no entendí. Y anda profundo y que por mí. Está fuerte eso. Porque metí una menor, ¿qué tengo que ver yo con eso? No, 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 no. Aléjate de eso, aléjate de eso, Lenny. Aléjate de eso, aléjate de eso. Hello, buenas. Aquí está Lenny. Se fue esta. Última llamada. Lenny tiene que irse, señores. Lo he ocupado, me he burlado de Lenny esta tarde. Última llamada para que el público... que no se acabe el tiempo. Yo soy tuyo, tuyo, tuyo. Hello, buenas. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Lenny la tiene. ¿La tiene? ¿La tiene? Oye, oye, te está volando unos chamaquitos que somos fanáticos de rap. Ay. El maldejo que me hicieron fue lo que dañó la cosa, pero íbamos igual, realmente. Oye, pero ya está, pues esto para sacar los abdominales, mujeres. Enséñame los cuadritos, Lenny, ahí, ahí. No, oye, tú eres el que estamos. Sí, dale ahí, sí, dale ahí, dale ahí, dale ahí. Mujeres, miren los cuadritos que tiene Lenny. Chequea ahí, chequea ahí, chequea ahí. Lenny, pero esa barriga, ahí, ahí, ahí. Mírenlo ahí, el pana, señores, tiene su cuadro. Hay que bajarle al mangú, hay que bajarle al mojón, hay que bajarle al chino frito, hay que bajarle a todo eso. Sí, sí, y al nada con.